Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba, a hacer primeras impresiones también de un labial, una maga, una maga, una maga. Una gama muy famosa de MAC y son los labiales retromate líquidos. Este es el primero que tengo, no he probado obviamente ninguno, ni en tienda ni nada. Y hoy vamos a ponerlos a prueba. Para quien no conozca este labial, pues es un labial fijo, mate, que no transfieren, que no se mueven, que duran muchísimo. Pues suelen ser unos labiales, no estos, sino los de este tipo de gamas cualquier marca, pues suelen ser un poco resecos porque claro, se fijan mucho al labio. Cuesta mucho quitarlos, que utiliza un aceite, ese tipo de productos que ya estamos bastante acostumbrados. Y la verdad es que estos labiales más los saco hace tiempo, pero yo no me había terminado de animar a probarlos. Así que me animé el otro día y según tengo entendido, se pueden mezclar entre ellos para hacer degradados u otros colores que te gusten más, mezcla de alguno. Y eso creo que no es una característica que esté en todas las marcas. No voy a utilizar perfilador por ver cómo se trabaja con... ¿Cómo iba diciendo? No voy a utilizar perfilador para utilizar la esponja, el aplicador que viene aquí, ver cómo se puede trabajar. Y aparte, he utilizado cacao, bálsamo, vale, lanolin en concreto, en el labio horas antes y cuando me he puesto a preparar todo el set y eso, he aplicado el prep and prime de MAC para que mis labios estén lo más preparados posible. Y cuando me lava la cara esta mañana, me he foliado el labio para quitar cualquier piel de cita. Porque para este tipo de labiales, por favor, hay que prepararse los labios porque si no, no quedan bien y no es culpa del labial. Es culpa de que no está tu labio en condiciones. Por cierto, que no lo he dicho, este es el tono Dance With Me. Es un tono rojo pero que cuando yo me lo apliqué en la mano lo veía muy fresa, muy rosa. Entonces me llamó la atención porque no tengo mucho rojo así y menos de este tipo de labial. Y el aplicador es súper chulo. Es como una lágrima. Me gusta bastante, la verdad. Vamos a hacer un zoom... ¡Ah, me da miedo! La verdad es que es muy fácil trabajarlo, muy celoso. Me ha gustado el aplicador. Se seca bastante rápido y ya se está secando. Y a ver ahora... Tengo entendido que la capa que se aplique debe ser bastante fina. Por eso no he insistido mucho ni he puesto una segunda capa. Es un color precioso. Yo creo que ya se ha secado pero no lo noto tan tan seco como otros labiales. Es verdad que no es el más cremoso pero en principio no tiene ni que transferir. Los de color pop, por ejemplo, me parecen un poco más resecos que este. ¡Ah, me han hinchado! Amarillea los dientes. Vamos a hacer la prueba de a ver si transfiere. Recién puesto. Transfiere un poquito en esta parte y en las comisuras. Pero yo no veo que labial se haya movido para nada. Por ahora me gusta mucho. ¡Tiri! Y veremos cómo va avanzando. Últimas dosas en la que enseño el labial y en esta sí. Hablo porque no estoy en la calle. Llevo el labial 7 horas porque son las 6 y media. Y he comido cosas con aceite, la verdad. Y después he tomado postre y café. Bueno, desde que me tomé el café, que fue la última toma que he puesto hasta ahora. No es que se haya degradado mucho más. Pero bueno, sí que se nota la diferencia. No me lo he querido aplicar. O sea, reaplicar. Por ir enseñando cómo estaba el labial. Pero yo después de la comida me lo habría retocado. Porque se ve bastante a diferencia. Así no pierde el color. Pero sí que transfiere un montón. Yo de hecho le he manchado la pata a Rubi. Al llegar a casa y darle un beso. ¿Me ha gustado? Sí. Me cogería otros tonos también. ¿Reseca? Sí. Me noto el labio reseco. Que cuando me lo desmaquille me lo voy a foliar y me voy a ponerle indistratante. De hecho lo voy a hacer... Ya. Ha sido cómodo. Pero ha sido seco. O sea, no me parece nada diferente de otros labiales secos. Pero no son los más secos, ¿vale? Es cómodo. Y yo por ejemplo mañana me lo volvería a poner. Dentro de muy poco. Si no ya van a sacar metálicos. Que por eso no me voy a coger otro de estos. Porque quiero probar unos metálicos. Si te gustaría que hiciese las primeras impresiones de esos metálicos. Para ver si hay alguna diferencia. O un vídeo de comparaciones entre mate normal y metálico fijo. Puedenme lo dejar por la cajita de los comentarios. Como no sé cómo va a terminar este vídeo. Me despido aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así por favor dale like. Coméntame lo que te apetezca. Y compártelo para poder llegar a más gente. Y por mi parte nada más. Que muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.